Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y muchas gracias a Ciudadanos y en particular a Toni, Roldán y a su equipo por organizar esta reunión y este panel. Vamos a empezar con una sesión en la que vamos a hablar de tecnología, de empleo, del futuro del empleo, de cómo gestionar algunos de los retos más grandes a los que nos enfrentamos. Mi nombre es Manuel Muñiz, soy el decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IE y de hecho yo me dedico en parte a estos temas y tenemos mucha suerte de tener un panel que es un panel de lujo para abordar estas cuestiones. Voy a introducir el panel muy brevemente en el orden en el que van a intervenir pero vamos a gestionar esto realmente como una conversación porque es a lo que se presta este tema. A mi derecha está Rafa Domenech que es doctor en Economía y es catedrático de Fundamento de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y máster en Economía de la London School of Economics. Ocupó la subdirección de la Oficina Económica del presidente del gobierno y fue director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia, consejero de SEPES y de CEDETI. Ha sido también consultor externo de la OCDE, de la Comisión Europea y de la Fundación Economía Atlántica. Ha publicado un montón de artículos sobre temas muy cercanos a los que vamos a discutir hoy y en estos momentos es el responsable de análisis macroeconómico en BBVA. Miguel Arias, más conocido como Mike Arias, me dice que su madre le llama Miguel pero Tony Roldán le llama Mike así que es Mike en este espacio porque aquí Tony manda bastante más que las madres de los panelistas. Mike es director global del área de innovación abierta Open Future de Telefónica. Esta es la plataforma internacional de la empresa y que se dedica al desarrollo de talento y emprendimiento tecnológico digital. ha sido director de operaciones de la startup española Carto, empresa dedicada al análisis y visualización de datos de geolocalización, que tiene más de 15 años, él tiene más de 15 años de experiencia como emprendedor, donde destaca la creación también de IMASTET, startup tecnológica de eventos virtuales, que en 2012 fue adquirida por ON24, líder mundial en ese sector. Es profesor de emprendimiento en el IE y el ISDI y es mentor de startups y es un reconocido bloguero. Algunos de vosotros a lo mejor le seguís. Y en última instancia mi colega Teresa Martín Retortillo, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y tiene un MBA de la Harvard Business School, cuenta con una amplia experiencia internacional en Estados Unidos y en Europa. Fue vicepresidenta senior de estrategia y desarrollo de McGraw Hill en Nueva York, si no me equivoco, y fue socia en Bain & Company y analista financiera en Goldman Sachs. Esto último se le perdona sin ningún tipo de problema. Es actualmente presidenta ejecutiva de IE Exponential Learning, que es la división dentro de IE y de Executive Education, que impulsa el rediseño de los programas de formación ejecutiva del IE para dar respuesta a los retos de la transformación digital. Bueno, aquí lo dejo. La idea es gestionar esto como una conversación, así que directamente voy a darle la palabra a Rafa Domenech para que nos ayude a dibujar un poco el telón de fondo y las tendencias de fondo que nos traen aquí y que de hecho hacen que esta sesión sea particularmente relevante. Rafa, cuando tú miras las tendencias macroeconómicas, la evolución del mercado laboral, la incidencia de la tecnología en el mercado laboral, ¿cuáles son los grandes ejes de transformación o las grandes líneas que a ti te ocupan o te preocupan o tú crees que deberían ser objeto de esta conversación y que deberían estar presentes cuando pensamos sobre el futuro del empleo y de la educación? Sí, yo creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es si esta revolución digital va a ser distinta a las revoluciones tecnológicas anteriores que hasta ahora se han caracterizado por que nos permiten ser mucho más productivos sin destruir empleo, más bien creándolo. Si uno mira lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, vemos que un país como España ha multiplicado prácticamente la renta per cápita por 10 y hemos conseguido absorber una población mucho mayor que la que teníamos a principios de siglo. Con tasas de desempleo que no tienen ningún tipo de tendencia. Pero la pregunta, por lo tanto, es si va a ser esta cuarta revolución industrial diferente. No tenemos, obviamente, una bola de cristal, no podemos saber con certeza qué es lo que va a pasar dentro de dos, tres décadas, pero sí que estamos viendo ya algunas cosas, algunas piezas de evidencia que nos dicen que esta revolución digital sí que podría ser distinta. Lo primero que tenemos que entender es que, en general, la automatización, la robotización, el de internet de las cosas, etcétera, al igual que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, destruye unos puestos de trabajo y crea otros. En este sentido, no tenemos en esa carrera del hombre frente a la máquina, no tenemos que competir frente a la máquina, sino que tenemos que tratar de subirnos a ella, de aprovechar esa carrera. Y, por lo tanto, ver de qué manera somos más productivos y, al mismo tiempo, conseguimos crear otro tipo de ocupaciones. ¿Qué tendencias estamos viendo? Bueno, pues hay señales de que esta revolución digital está creando polarización en el mercado de trabajo, que lo que está haciendo es, básicamente, destruir empleo en los segmentos con salarios medios, aquellos puestos de trabajo más rutinarios y crear empleo en los extremos de la distribución, trabajos no rutinarios abstractos y trabajos rutinarios más manuales, en la parte baja de la distribución salarial y en la parte alta de la distribución salarial. Estamos viendo también que, a pesar, cuando cogemos los países, las economías avanzadas, en los países de la OCDE, a pesar de todo el aumento de la población con cada vez más estudios, estamos viendo una tendencia a lo que es un sesgo tecnológico, de manera que los salarios de las personas con estudios superiores, a pesar de ser más, a pesar de que su oferta está creciendo, crece más rápidamente que los salarios de aquellas personas con menor nivel de cualificación. Esto puede resultar paradójico, como es posible que, si tenemos más oferta de un tipo de trabajadores, sean cada vez más escasos y sus salarios sean más altos. Y esto es como consecuencia de que, por mucho que aumente la oferta, la demanda de este tipo de trabajadores está creciendo más. ¿Qué más cosas sabemos? No sabemos muy bien. Yo creo que los economistas, como dice Robert Gordon, que ha estudiado mucho sobre este tema, hacemos muy mal o sabemos muy mal adivinar cuáles van a ser los trabajos del futuro, cuáles van a ser las necesidades de la sociedad dentro de 20, 30 años. Seguramente hay trabajos que dentro de unas décadas no podríamos haber imaginado ahora, de la misma manera que nuestros abuelos o nuestros padres no podrían imaginarse muchos de los trabajos que a nosotros ahora nos resultan familiar. Pero, por lo tanto, no sabemos muy bien qué trabajos se van a crear, cuáles van a ser esos trabajos, pero sí que sabemos algunas cosas sobre qué puestos de trabajo tienen ahora mismo un mayor riesgo de ser transformados por esta revolución digital. Nosotros hemos hecho un estudio reciente aplicando tecnologías de otros países trasladadas a España y hemos visto que hay un 36% de ocupaciones que tienen un riesgo muy elevado de ser automatizados, robotizados, transformados por la inteligencia artificial. Y cuando uno, pues básicamente todos aquellos trabajos para los cuales podemos construir algoritmos, trabajos rutinarios, mecánicos, que son sustituibles por máquinas o por programas, por inteligencia artificial, etc. Aquellos que siguen un procedimiento que podemos describir con un manual, con un algoritmo y que se lo podemos entregar a un computador o a una máquina para que lo haga de forma repetida mucho más eficiente que las personas. Y luego lo que hemos visto es el perfil de las personas que ocupan esas ocupaciones. Y vemos que esa probabilidad de verse afectados por la revolución digital disminuye muy significativamente con el nivel educativo y disminuye muy significativamente con las tareas que están más ligadas a la responsabilidad o a la gestión de recursos humanos. Es decir, aquellas personas que tienen estudios superiores y que tienen trabajadores a su cargo, que tienen equipos a su cargo, personas a su cargo a las que tienen que dirigir en proyectos, en gestión de recursos, tienen una probabilidad muy inferior, prácticamente nula, de que se vayan a ver afectados negativamente por la revolución digital. Más bien, al contrario, se van a ver afectados positivamente por la revolución digital. Rafa, déjame que te haga una pregunta sobre este tema. Porque es verdad que es incierto si en el neto vamos a crear más o menos o tenemos unas ciertas nociones de la dirección. Es incierto, pero ahora diré un poco también qué es lo que estamos viendo por países. Porque esto no significa nada sobre qué es lo que, de nuevo, cuál va a ser el mercado de trabajo del futuro. Pero también lo que estamos viendo, hemos construido un índice que analiza por países cuál es el grado de penetración de todos los avances digitales, de la revolución digital, y de toda la automatización, robotización. Y curiosamente uno encuentra una correlación negativa entre este índice de digitalización y robotización y la tasa de desempleo. Es decir, aquellos países como Japón, Alemania, los países nórdicos, que están mucho más avanzados en términos de digitalización, robotización, son los países que curiosamente tienen tasas de desempleo menores. Esto no implica, obviamente, causalidad, porque a lo mejor estos países pueden estar avanzando mucho en la revolución digital precisamente porque tienen tasas de desempleo reducidas. Pero una pregunta sobre este tema, y le quiero preguntar a Mike qué impresión tiene él desde un entorno de emprendimiento y de gente que está haciendo uso de habilidades muy particulares para emprender y generar valor. Pero con independencia de que este proceso y esa transición termine produciendo en el neto más o menos. Sí sabemos, y la experiencia histórica es, que la transición es dolorosa. Y la pregunta es cómo de larga o cómo de profunda puede ser. Y en parte, el nivel de dolor que se genera en la transición depende también de la velocidad en la que se produce esta sustitución. Y de lo que sí que parece que tenemos bastante evidencia es de que la sustitución en esta ocasión se está produciendo a una velocidad más acelerada que en anteriores. O sea, por ejemplo, y yo sé que tú estas cifras las conoces, pero si veis lo que sucedió con el empleo, por ejemplo, en el sector primario, en el sector agrícola en Estados Unidos, en un espacio de unos 120 años, entre 1850 y 1970, el empleo agrícola en Estados Unidos prácticamente desaparece. Pasa de ocupar más del 60% de la población a ocupar más o menos el 5%, algo menos del 5% de la población. Ese proceso tarda un siglo un poco más. En España, por cierto, mucho menos, porque se concentra en el siglo XX. En el sector industrial hemos visto algo parecido, una caída muy importante del empleo en el sector secundario, movimiento a servicios. Pero en la mayor parte de las economías avanzadas tarda 50, 70 años en producirse esa transición. Las expectativas hoy en el sector servicios, la desaparición o ese vaciado, como decías tú, en parte en el medio, es que se va a producir más rápido. Entonces, tú, ese nivel de dolor o de ajuste a nuevos empleos y demás, ¿cómo lo ves de problemático? ¿Qué os están diciendo los estudios? Bueno, aquí hay buenas y malas noticias. Empiezo por las malas. Sí que tenemos algún dato que apunta a que este periodo de transición puede ser más corto que en las revoluciones industriales anteriores. Las buenas noticias es, la primera, que esta es una revolución que es una oportunidad única en la historia de la humanidad en cómo puede mejorar el nivel de bienestar y de prosperidad de nuestras sociedades. Y la segunda es que esto no está predeterminado. Es decir, que va a depender mucho el dolor y la propia transición va a depender mucho de cómo lo gestionemos. Y aquí lo que yo creo que esto ya lo discutiremos en la parte de las políticas. Lo que estamos viendo es que hay unas diferencias muy grandes entre países. Hay países que están sabiendo gestionar muy bien esto con poco desempleo y poca desigualdad y otros que no lo están o no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Por distintas razones que tienen que ver por cómo somos capaces de gestionar las políticas educativas. Ahora Teresa nos hablará de la importancia de la educación, de cómo gestionamos el mercado de trabajo o de cuál es la eficiencia de nuestro sector público, ¿no? Fenomenal. Esto me parece que es fundamental, pero hay una parte de buena noticia que no está predeterminado. Es decir, esto no significa que estemos abocados a un destino de paro tecnológico masivo para nada. Pues Mike, yo te quería traer en esta conversación, desde tu perspectiva y desde el mundo del emprendimiento y las startups, este debate sobre habilidades, tú estás encontrando a la gente con las capacidades adecuadas, crees que las nuevas generaciones las tienen, tú ves, porque una de las tesis es que esta transformación en parte lo que pide es una explosión del emprendimiento, la democratización del capital, ¿no? Esta idea de que todos nos volvamos emprendedores o una parte muchísimo mayor de la población. Estas tendencias, ¿cómo inciden en el mundo que tú conoces también, que es el de las startups y el emprendimiento, ¿no? Buenas tardes. A ver qué dice nada después de Rafa, porque, claro, lo académico te pesa mucho. Yo la manera en la que veo esto es que yo podría deciros que ahora hace falta un montón de habilidades de cómo hacer Big Data, Data Science, etcétera, pero creo que eso es casi relevante ante lo que viene, que es el cambio tan fuerte tecnológico, lo que hace falta es manejar la gestión de la incertidumbre, ¿no? Gente que sea capaz de adaptarse y ser flexible a nuevas olas que van a llegar con ciclos cada vez más cortos, ¿no? Entonces, yo creo que más que hacerse experto en una sola cosa y creer que eso va a durarte toda la vida, es cómo eres capaz de conseguir desarrollarte de manera muy ágil, ¿no? Y lo veo en las startups que, por naturaleza, son así, ¿no? Son ya organismos o animales, ¿no? Las llaman las gacelas, ¿no? Porque son muy ágiles, son capaces de cambiar y también son muy frágiles, ¿no? ¿Y cómo hacemos que no solo sean las startups las que puedan actuar así y adaptarse al entorno, sino que también sean las grandes compañías que es donde está la mayor parte de los empleos, ¿no? Y tenemos ese reto ahora con los grandes elefantes como es Telefónica, en este caso, ¿no? Cómo hacer que el elefante baile, ¿no? Que sea capaz de convertirse en multitud de pequeñas gacelas y no en un solo gran barco que se mueve de una manera muy directa y es difícil de parar, pero que le cuesta mucho cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, yo creo que más que eso, de hablar de un puesto concreto, creo que tenemos que hablar de metodologías ágiles. Cómo hacemos que las grandes corporaciones puedan cambiar como trabajan, puedan tener equipos más multidisciplinares, puedan compartir la información de manera más informal y no solo a través de una jerarquía de que mi jefe habla con tu jefe, pero yo no puedo hablar contigo y no podemos colaborar. De cómo no tengamos que marcar siempre el destino al que llegamos, sino que podamos investigarlo en el camino, ¿no? Con sprints o con caminos bisemanales, es que podamos ir cometiendo errores y avanzar, ¿no? Y yo creo que este punto de ser capaces de asumir errores con mayor facilidad es algo que en nuestra cultura hoy en día en España lo tenemos muy complicado, ¿no? Y hablas del emprendimiento, el emprendedor es capaz de asumir el error con mayor facilidad. Hablabas, me introducías el tema de cultura. ¿Tú dónde ves los grandes cuellos de botella? Porque, claro, tú estás en un entorno muy particular, que es en una empresa muy grande, con una serie de dinámicas muy establecidas, y uno de los grandes retos, evidentemente, es que estas empresas sean ágiles, que es lo que tú estabas diciendo. ¿Tú dónde ves los cuellos de botella fuertes? Es una doble pregunta, ¿no? Uno, ¿dónde los ves en las empresas grandes? Y doy por hecho que, estando en Telefónica, tu fe es que es posible que estas empresas sean ágiles, que no hace falta puentear este sistema e irnos a un entorno donde el emprendimiento y la pequeña startup sea predominante, sino que, en gran medida, la nueva economía también va a construirse a partir de empresas grandes que sean capaces de adaptarse, ¿no? Sí, más me vale que me lo crea, porque si no estoy fastidiado. Sí, yo creo que no va a ser fácil. Los cambios culturales duelen, y si no duelen, solo son frases en la pared, ¿no? Como, impossible is nothing, pero si realmente no te cambia a ti y no te duele, entonces la cultura no significa nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay como tres elementos claves para mí de la cultura corporativa, y la comparo con la cultura de startup que conozco bien, ¿no? Yo creo que uno es el sentido de urgencia. Las startups, si no se dan prisa, mueren, ¿no? Tienen escasez de recursos, tienen escasez de acceso al mercado. Las grandes pueden tomarse más tiempo para las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante cómo generamos ese sentido de urgencia en las grandes compañías. Cómo hacemos que entre la decisión y la acción haya mucho menos pasos. Imagino que también nos vale para partidos políticos, ¿no? Cómo hacemos que haya más velocidad entre el momento en que se analiza algo y se pone en ejecución. El otro punto que yo veo muy importante para mí es la capacidad de aprender y desaprender. O sea, cómo la compañía es capaz de entender que algo que ha probado con el mercado no funciona, que la startup lo hace todo el tiempo, ¿no? Las startups funcionan y son capaces de competir contra los grandes porque están continuamente probando con clientes, fallando, poniendo varias apuestas, cerrando las que no funcionan y rápidamente apostando más en la que va mejor, ¿no? En las grandes corporaciones hay más intereses creados, un directivo que ha apoyado una iniciativa que no se puede echar atrás porque se quedaría mal para su carrera profesional. Entonces, ¿cómo toleramos esos cambios de manera más sencilla, no? Y para mí el tercero va ligado a lo que te comentaba antes, la versión al riesgo y es cómo hacemos que sea más sencillo fallar y que sea más fácil tomar esos riesgos, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho del CEO de Amazon, Jeff Bezos, que dice que lo llama el institutional yes, ¿no? El sí por defecto. Y es que si tú presentas un nuevo proyecto arriesgado, es muy fácil tumbarlo, ¿no? Un comité se junta y siempre encuentra un motivo para decir que no a algo, ¿no? Tú juntas a seis, sobre todo seis españoles, y te encuentran algo para decir que no puedes seguir adelante, ¿no? En Amazon está prohibido el no, ¿no? El sí es por defecto y si quieres tumbar un proyecto que presenta otro, tienes que escribir un memo de seis páginas justificando por qué crees que no. No es yo creo que no o ya lo hicimos antes, no, no. Es seis páginas, explica de verdad por qué crees que no. Y si alguien se escribe seis páginas para decirte que algo no funciona, igual deberías leértelas porque igual es que tiene parte de razón, ¿no? Entonces yo creo que ¿cómo cambiamos esa cultura a que haya menos adversión al fallo? Hay un ejemplo que me gusta mucho que pasa distinto en Estados Unidos que en España y es el, yo lo llamo, el efecto del catering de Mallorca, ¿no? Y es que si tú en España tu CEO o tu jefe o el presidente del partido te pide un catering y tú coges el catering de Mallorca y luego sale mal, a ti nunca te echan, ¿no? Porque tú cogiste el catering de Mallorca, ¿no? Tú lo hiciste bien, cogiste el mejor que había. Pero si coges el catering Manolo, que sea un catering muy innovador, muy chulo y nuevo, y sale mal, te van a preguntar, oye, ¿cómo no cogiste el catering de Mallorca, no? Y te echan a ti a la calle. ¿Cómo hacemos para que en España al tío que coge el catering Manolo le asciendan y no le echen? Y eso es un punto que os lo dejo como reflexión. Bueno, nuestra política ha demostrado un gran sentido de urgencia últimamente, vamos, aquí de la Moncloa a Santa Pola en 24 horas, ¿no? O sea, que agilidad de vez en cuando lo demuestra. Teresa, tú has trabajado estos temas de educación, lo han comentado en varias ocasiones, ¿no? Esta es claramente una de las herramientas de transformación y de adaptación a estos procesos y de reducción en parte de este dolor, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que se da esta paradoja increíble en estos momentos de altos niveles de desempleo en muchos sitios en Europa y en algunas comunidades en Estados Unidos, sobre todo desempleo juvenil, y a la vez unas claras señales que vienen de la industria y de los empleadores de que no estamos produciendo a la gente con las habilidades necesarias. Yo, los últimos datos que he visto de la Comisión Europea es algo en el entorno de dos millones de puestos de trabajo que no se consiguen llenar en la Unión Europea. Las encuestas de manpower de empresas diciendo que no encuentran a gente con las habilidades son abrumadoras, ¿no? Entonces, hay algo ahí que parece indicar que el sistema tradicional de formación y de generación de capital humano no termina de funcionar muy bien, ¿no? Y eso eleva mucho el coste de transición a esta nueva economía, ¿no? Entonces, cuando tú piensas sobre educación, sobre cómo está aceleración en la transformación de social y del mercado laboral, ¿qué función crees que puede y debe jugar la educación y cómo, ¿no? ¿Cuáles son los temas a los que tú más tiempo le estás dedicando? Pues es efectivamente un reto importante y la educación tiene un papel, yo creo que absolutamente fundamental. Y empezaría por hacer un par de comentarios de contextualización. Yo creo que es muy posible que en este cambio de transformación digital estemos pasando a una nueva era definiendo la era anterior como la era donde lo que primaba en la empresa era el accionista y el dar valor al accionista y, por lo tanto, primaba el capital como tal. Yo creo que estamos cambiando a una era donde efectivamente el talento es indudablemente uno de los recursos más escasos, uno de los de valor vañor añadido y, por lo tanto, el ser capaz de atraer y retener ese talento es sin duda alguna una ventaja competitiva clara a nivel empresa y a nivel país. Si ese talento es el que nos hace distintos, ¿cómo hacemos para prepararlo en este entorno tan cambiante? Y yo empezaría por hacer un par de afirmaciones sobre qué tenemos que cambiar en la educación. La primera es qué hay que enseñar, cómo le damos respuesta a esa pregunta. Y empiezo por los básicos o los mínimos que tienen que ver con, a estas alturas somos un mundo global y el idioma, el inglés, es absolutamente crítico para poder adaptarse a trabajos que crecen aquí y desaparecen, o sea, que crecen en unos sitios, desaparecen en otros y te da muchísima más versatilidad. Aunque sea una afirmación obvia para probablemente todos los que estéis en la sala, todavía no estamos en niveles de bilingüismo necesario para poder adaptarse a donde salen esas demandas. En el qué aprender hay otro tema que es absolutamente crítico y es que hoy el mundo de los datos, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de los algoritmos es un nuevo idioma que tenemos que aprender. Y ahí por crear un poquito de debate, Rafael, yo te diría que aunque la gente que dirige y lleva equipos tienen una mayor probabilidad de supervivencia frente a aquellos que se dedican a hacer algoritmos, esa gente que lleva equipos y que lidera tiene que entender ese nuevo idioma y si no lo entiende es tan prescindible como el anterior. Y si a mí me preguntas cuál es el primer miedo que vemos entre muchos de los directivos que pasan por las aulas es ese, es el ser capaz de entender ese nuevo idioma y las implicaciones que eso tiene para su función y para su empresa. entonces la mala noticia para muchos es que hay que volver a estudiar y volver a entender un mínimo del mundo del dato, que eso tiene que ver con estadística, con matemáticas, tiene que ver con un poquito de programación y de lógica. Teresa, una cosa, un dato en esta línea, yo el último informe que he visto que ha hecho Brookings sobre desarrollo de habilidades que demanda el mercado laboral en Estados Unidos, los datos son increíbles. O sea, si veis lo que ha pasado entre el 2002 y el 2016, o sea, en el espacio de algo más de una década, en el mercado laboral en Estados Unidos en el 2002, más o menos el 60% de los empleos no requerían habilidades digitales. Habilidades digitales definidas aquí como capacidad de interactuar con software, con hardware, con ordenadores. Cuando uno ya mira la distribución en el 2016, esa cifra ha caído al 30%. O sea, los trabajos que no exigen habilidades digitales están en peligro de extinción, pero a una velocidad increíble cuando lo ves en la distribución total. O sea, más de dos terceras partes de todos los empleos generados en Estados Unidos en los últimos 15 años requerían habilidades digitales medias o altas. Eso refuerza lo que estás diciendo. Entonces, yo lo que quisiera poner en contexto es que, o sea, de la misma manera que entiendo y a lo mejor incluso hasta esto hay debate en la sala, pero que el inglés es un tema que es evidente que uno tiene más oportunidades si lo habla bien y es mucho más capaz de adaptarse si lo habla bien, el tema del mundo del dato y de un básico de matemáticas y algorítmicos vuelve a ser un mínimo necesario. Pero quizás el tercer tema de qué hay que aprender que a mí me parece filosóficamente fundamental es aquello que tú has mencionado, Mike, es la agilidad de aprender. Aprender a aprender. Aquellos de vosotros que hace 10 años que no habéis pasado por una clase, las malas noticias son que probablemente deberíais pasar por una clase si no queréis estar dentro de las estadísticas que mencionaba Rafael de puestos de trabajo que desaparecen. Hay algunos datos que son muy llamativos. La primera es que en principio hoy lo que estamos viendo como término medio, duración media en un puesto oscila entre 3 y 5 años, una media de 4 años por puesto. Lo que estamos viendo también es que mucha de la gente que hoy tiene entre 30 y 35 años con las tendencias que estamos viendo va a tener entre 10 y 12 trabajos antes de que se jubile y por cierto las malas noticias es que posiblemente tenga que seguir trabajando de alguna manera o de otra después de los 60 años porque a esa edad le quedará todavía otros 30 años. Entonces, todas esas malas noticias, una vida laboral más extensa y cada vez más cambiante... Eso bueno, son malas noticias salvo para las instituciones como el IE que vamos a tener, vamos a vivir de la formación sin el IE, ¿no? Pero nada. Bueno, pero efectivamente todos bienvenidos, pero bueno, lo que a donde voy es que la agilidad para seguir aprendiendo y el tomar la responsabilidad de formarse a uno mismo de manera sostenida es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque con esos plazos de duración media de los empleos y de las carreras hay pocas corporaciones que van a formar a los individuos más allá de lo que es estrictamente necesario para hacer el papel que necesitan y por lo tanto hay una componente de esta agilidad mental y francamente de ir adquiriendo competencias relevantes en ese momento de manera sostenida que tiene que recaer en el propio profesional. Entonces, el concepto este inglés de lifelong learning me parece un elemento importante y eso se aprende. Se aprende a aprender. Nosotros lo que les decimos a la gente que se gradúa da igual si se gradúa del grado del máster o de un curso de directivos es que no termina el viaje de aprendizaje empieza. Entonces, esta mentalidad de ser permanentemente ágil y seguir formándose me parece un pilar absolutamente clave. Pero, tengo un montón de preguntas, pero hay una que es curioso porque no has mencionado todo el apartado del que también se habla mucho de las soft skills estas habilidades blandas que parece por lo menos por ciertas encuestas yo acabo de ver una de GMAT esta semana que las empresas curiosamente de lo que más están demandando son habilidades de tipo soft hablar en público gestión de equipo pensamiento crítico capacidad y creatividad son todas estas habilidades que están alejadas en principio o no son tan cercanas a las habilidades duras de las stems de las ingenierías de la programación eso ¿cómo lo insertas tú en ese análisis o no? Bueno, mira el World Economic Forum hace un análisis de competencias que son relevantes y hay una evolución sobre el tiempo y efectivamente todos los temas de soft skills que sobre todo el tema de trabajo en equipo de inteligencia emocional son elementos que se valoran cada vez más y yo creo que eso es cierto también es cierto que no lo desdeño pero generalmente la gente la gente que habla de eso lo dice desde una posición donde ya tienen esos mínimos cubiertos entonces y si tengo un punto de vista en la que solo el soft sin el hard no lleva bastante no lleva muy lejos o sea la capacidad de trabajar en equipo pero si no hay contenidos y habilidades y competencias realmente claras yo creo que bueno que tienen un recorrido pero hasta un cierto o hasta un cierto límite si perdona Mike hay un micro no si perfecto si no es difícil el debate no que teniendo en cuenta que las máquinas serán cada vez más inteligentes que ya lo son que estamos en un tipping point en el que sean capaces de aprender aún más rápido las máquinas yo creo que adquirir conocimientos como tales va a ser algo que las máquinas van a poder hacer mejor que nosotros y yo creo que estamos alineados con lo cual creo que tenemos que enseñar cosas que las máquinas no puedan hacer y hacernos nuestra ventaja competitiva forzarla donde las máquinas no puedan inteligencia emocional casi creo que deberemos aprender arte cómo pintar cómo cantar cómo expresar emociones que es algo que le va a costar más a las máquinas más que solo el conocimiento puro entonces viene ese cambio muy fuerte yo creo no sé si se oye nosotros lo que en este estudio que mencionaba antes lo que encontramos es que efectivamente tener educación superior disminuye mucho la probabilidad de estar en una ocupación que vaya a sufrir el riesgo de automatización tener dentro de esas de esa educación superior un grado o una educación en lo que se denominan STEMs ciencias tecnología ingeniería o matemáticas lo disminuye aún más pero lo que más lo disminuye lo que encontramos es cuando además eso interacciona con las soft skills o sea que es es multiplicativo todo es condición o sea efectivamente es la suma de las dos el tema de los soft skills es condición necesaria pero no suficiente desde mi punto de vista claro y yo tengo otra pregunta para bueno en el fondo para todos pero sobre todo para Teresa que es ¿dónde ves los cuellos de botella en este proceso de que el sistema educativo se adapte a eso? porque es verdad que nosotros hemos reflexionado mucho sobre esto pero también nosotros somos una institución educativa privada que tiene una estructura de costes determinada la educación pública en muchos sentidos no parece que esté moviéndose a esta velocidad definitivamente la mayoría de la gente no termina de tener acceso a este tipo de formación sin unos costes muy elevados ya sea en instituciones aquí o fuera entonces ahí hay como una pieza de si la escala de la transformación es tan profunda que está afectando segmentos tan grandes del mercado laboral esto tiene que ser un proceso al que tenga acceso un número muy elevado de personas ¿no? ¿dónde ves tú los cuellos de botella y los problemas ahí? Yo te voy a contrastar con las soluciones o sea el gran cuello de botella es la escalabilidad de formación de calidad y y y me parece que gran parte de la respuesta viene con usar modelos abiertos y escalables que básicamente es parte es la formación online y coger la gran la gran ventaja que eso que es que ese modelo que ese modelo supone entonces en ese sentido yo creo que hay todo un esfuerzo y y eso es hoy de nuevo una realidad para todo para cualquier nivel de de formación hoy hay toda una oferta educativa de fácil acceso y de coste muy bajo que permite esa formación en tiempo real y en los temas relevantes para el individuo de manera muy ágil entonces de la misma manera que casi todos los sectores están abriendo su competencia el sector educativo da igual si es privado o público tiene que ir abriéndose a nuevos entrantes y ir buscando sus áreas de valor añadido por lo tanto una gran componente de hacer esta formación novedosa adquirir competencias nuevas de manera asequible tiene que ver con el uso de formación online me da igual si se llama el Massive Open Online Course los MOOCs o tantas otras ofertas y voy a pasar a hablar de los segundos y es que gran parte de las corporaciones están también haciendo un esfuerzo por apoyar a esos profesionales a adaptarse y por lo tanto hay ya una oferta no pequeña en el seno de las empresas y el reto ahí el reto es y estamos trabajando también en ello desde el Digital Learning Consortium que en un momento explico qué es lo que es es como uno usa esa formación y ese credencial y lo y lo hace llevadero porque cuando uno va a una universidad y le dan el título ese título para los posibles empleadores tiene un valor claro y en base a eso se pueden tomar decisiones de contratación de sueldo cuando uno toma cursos online en la empresa en la que esté sin citar nombres eso no es exportable y sin embargo eso tiene enorme valor por varias razones lo primero es porque efectivamente garantiza que ese individuo tiene esas competencias nuevas y en segundo lugar manda una señal bien clara del perfil del individuo que se está tomando la pena en formarse y entonces estamos trabajando en crear credenciales que sean portátiles que sean portables y que tengan un valor común entonces una estandarización de competencias frente a una portabilidad hace que esa educación de manera o sea esa educación continuada sea mucho más fácil y que permita precisamente tanto al que aprende como al que contrata al que aprende tener una moneda de cambio común y eso es evidentemente incluso se habla ya de knowledge as a currency o sea el reto del sector de la educación y yo creo que es un error pensar que las universidades son los únicos que tenemos la responsabilidad de educar sino que el mundo está cambiando también en el sector de la educación no solo en el de automación energía en fin vamos a un sistema mucho más abierto y ese tema de credenciales portátiles si los individuos se forman a ellos mismos es algo que yo creo que puede desbloquear yo tengo por curiosidad de los que estáis en la sala ¿cuántos estáis haciendo o habéis hecho un curso de formación online en edX en cursera en bueno bueno pues un número significativo fenomenal tengo una pregunta para para Mike y tengo otra también para Rafa pero Mike antes hablabas de que yo creo que es buena señal para ciudadanos en general antes hablabas de que deberíamos especializarnos en aquello que las máquinas no puedan hacer bien pero cuando empiezas a seguir el debate de la evolución de la inteligencia artificial y bueno tú seguro conoces el debate sobre la singularidad la inteligencia artificial general la capacidad que va a tener para resolver problemas de hecho ya empieza a tener capacidad para resolver una serie de problemas que estimábamos muy complejos patrones reconocimiento de imágenes de texto de voz en el campo jurídico por ejemplo ya hay aplicaciones que hacen cosas verdaderamente extraordinarias desde precedentes a smart contract compliance por ejemplo que es tú alimentas al software el contrato y a través de open data y de información que encuentra te tasa el nivel de cumplimiento de las partes de lo pactado en el contrato esto es trabajo ya sofisticado pero cuando tú esto lo proyectas 20-30 años realmente hay una pregunta ahí profunda de qué va a permanecer que va a ser estrictamente humano entonces cuando tú ves esa evolución de tecnología sobre todo inteligencia artificial y otras ¿cómo lo ves en términos de tiempos de plazos y cómo de disruptivo lo ves para el mercado laboral y otros? Para explicarles un poco la singularidad es el momento en el que las máquinas son ya conscientes de su propia inteligencia son capaces de recrearla y deciden que nosotros no tenemos mucho que jugar en este juego yo creo que a ese concepto de la singularidad hay otro que contraponer que es el de la multiplicidad que podamos coexistir con las inteligencias artificiales y que sean entes conscientes yo sí creo y nadie sabe cuándo serán 30 50 100 años pero vamos a llegar a un mundo en el que en el que coexistamos con inteligencias artificiales con derechos con obligaciones con derechos laborales con obligaciones laborales y en la que nos aportemos unos a otros de manera simbiótica yo creo que es un escenario que lo veo mucho más optimista pero más plausible y tenemos que trabajar en eso nosotros ¿cómo definamos hoy las inteligentes del futuro? ¿ayudará a que tengamos un futuro u otro? a mí me gusta mucho hay un autor de ciencia ficción que recomienda mucho Zuckerberg de Facebook que es Banks y habla sobre la saga de la cultura se llama de culture y en ese mundo del futuro coexisten las grandes mentes de inteligencia artificial que en el fondo gobiernan los grandes asuntos que se convierten demasiado complejos y ya el ser humano no es capaz de entenderlo pero tienen el mismo nivel de derechos y de decisiones que el ser humano o que los drones que también son entes inteligentes autónomos y todos cooperamos juntos yo creo que tenemos que prepararnos para esa multiplicidad y entender cuál es la habilidad del ser humano que va más hacia lo artístico emocional etcétera con roles también operativos pero si no seguramente lleguemos a ser relevantes y creo que hay que tenerlo en cuenta Rafa una pregunta sobre universidad ya que tú has estado y sigues estando tan vinculado al mundo universitario yo cuando veis estas curvas seguro que habéis visto alguna de transformación exponencial donde de repente ves pues a lo mejor siglos de evolución de la población mundial o del PIB mundial y lo que veis es evolución lineal durante siglos y de repente revolución tecnológica revolución científica tecnológica y se disparan esas curvas uno de los retos a los que nos enfrentamos y perdóname por lo filosófico de la pregunta es que nuestras universidades la mayoría de ellas sobre todo las históricas se fundan en un momento de transformación lineal entonces es muy curioso porque son instituciones construidas sobre el principio de que el conocimiento se adquiere mirando hacia atrás yo me acuerdo cuando yo llegué a Inglaterra a hacer mi doctorado me preguntó mi supervisor me dijo ¿sobre qué quieres hacer tu doctorado? yo le dije pues a mí me encantaría hacerlo sobre el proceso de integración europeo su futuro su proyecto me dijo no, no, no Manuel uno no se doctora estudiando el futuro uno se doctora estudiando el pasado y si es muy osado y atrevido se atreve a hacer alguna predicción y me dijo y ahí es donde mueren las carreras académicas pero la realidad es que en un mundo donde la sociedad no cambiaba evidentemente conociendo el pasado reciente conocías el presente y probablemente el futuro próximo pero hoy en día nos falta una verdadera ciencia de la anticipación y tenemos estas instituciones académicas todavía muy construidas sobre esto la institución misma de la cátedra o el tenio americano que es esta idea de la estabilidad de la protección de la persona en su sitio yo creo que ahí tenemos un reto tú que conoces las instituciones tú ahí ¿dónde crees que son los puntos donde se debería actuar? ¿cómo de ágil ves ese sector o falto de agilidad? yo creo que la imagen de la que nos estabas hablando es la de la universidad posiblemente española que yo lo que diría es que no todas las universidades son iguales y vemos claros ejemplos en el mundo de universidades que están acompañando a la sociedad en este proceso de transformación digital universidades que a través de startups de spin-offs están en un contacto permanente con la frontera que están ayudando a dibujar a cambiar esa frontera desde luego nosotros ahí en España tenemos un reto de entrada llevar nuestra universidad a esa frontera a nivel mundial porque yo creo que sinceramente la universidad española tiene muchas virtudes pero yo creo que debemos ser realistas y pensar que en los últimos años posiblemente en las últimas décadas se ha abierto una brecha con respecto a dónde está esa frontera a nivel internacional entonces todo lo que podamos hacer para moverla para que no sea un lastre sino que sea un elemento más dentro de esa agilidad que necesitamos a nivel social y por lo tanto pasa por las empresas como nos decía Mike pero pasa también por el sistema educativo como nos decía Teresa ese proceso de aprendizaje continuo y la universidad será un elemento más yo por ejemplo también me me pregunto hasta qué punto o sea tenemos como una carrera efectivamente muy lineal en el que uno pasa por la universidad una vez y parece que ya no tiene que volver nunca más a la universidad ¿dónde está el papel de la universidad en ese proceso de formación continua? pues se le echa de menos y luego en el caso concreto de España la universidad tiene claramente un problema pero nuestro problema está antes de la universidad es decir nuestro principal problema yo creo que está en la enseñanza primaria en la enseñanza secundaria en como decía Teresa que suscribo totalmente cómo aprendemos a aprender y aquí hay una estadística que a mí me parece que es demoledora para la sociedad española si uno coge el segmento de población que va de 25 a 34 años estamos hablando por lo tanto de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo el 35% de esos jóvenes o bien fracasó escolarmente o bien abandonó prematuramente el sistema educativo y no ha hecho nada nada más desde los 16 años ¿de acuerdo? esto claro si lo comparamos con un país que está en la frontera como es Corea esa tasa del 35% es el 2% nosotros tenemos una distribución que se conoce como bipolar los Twin Peaks tenemos un 35% de gente que ha fracasado o abandonado prematuramente el sistema educativo y luego tenemos un 40% de gente que ha llegado a la universidad y en la universidad tenemos el problema que nos decías tú Manuel pero 25-40 en Corea es que de entrada están 2% de fracaso escolar 70% entre la gente joven que alcanza una educación superior y posiblemente esa sea una de las condiciones necesarias eso o una buena formación profesional que también podemos discutir para que la gente continúe en ese proceso continuo de aprendizaje en unas carreras que son cada vez más largas a nivel laboral claro ¿cómo casa eso con la evidencia que tenemos de que en España también está faltando formación profesional y que tenemos es el problema de la distribución bimodal que estabas hablando del premedia prácticamente no hay nada y esto otros países curiosamente Alemania no tiene muchos más universitarios que nosotros pero sí que ha conseguido crear ahí gente con una formación profesional superior y una formación continua que permite estar moviéndose conforme se va moviendo la frontera tecnológica Interesante Sí yo creo que ahí hay un tema el tema de la formación profesional que en España parece como demonizado y que todo el mundo tiene que tener un título universitario yo creo que ese poco a poco la evidencia reciente nos ayudará a si Dios quiere cambiar esa realidad porque una formación en la que uno pasa cuatro años y tiene un título estupendo que cuelga en el salón pero que no apoya a ser más empleable son cuatro años tirados a la basura y es verdad que hoy por hoy la educación es altamente subvencionada o gratis y por lo tanto la gente tiene la sensación de que de todos modos prefiero tener el título porque como no lo estoy pagando yo pero bueno están tirando cuatro años de supuestamente aprender cosas que no son relevantes entonces para mí una de las cosas que me parece fundamental especialmente en las instituciones ya de segundo grado es las de más de 18 años las que forman a gente de más de 18 años en profesional o en el mundo universitario es un foco real en los resultados de esa educación en que realmente se entregue a esos estudiantes competencias claras y que además estén validadas por el mercado y que valga menos el título y valga más la empleabilidad y eso precisamente es parte de lo que comentaba antes con los credenciales alternativos que sean portátiles si al final alguien de 18 años está trabajando en una de tus startups y realmente aprende programación y tú puedes certificar que sabe hasta X competencias de programación que 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 tu empresa diga eso y el mercado lo valore eso eso es hacia donde deberíamos tender y por lo tanto un mundo que ofrece otras alternativas que no son título universitario formación profesional hay muchas más entre medios y en la medida en que podamos montar la infraestructura que haga que esa formación sea en primer lugar posible y en segundo lugar con resultados concretos de empleabilidad se irán formando alternativas yo creo pero que curioso es que digas eso porque yo leo la multiplicación por ejemplo de la formación in company como en parte una señal de que el sector educativo no está haciendo lo que debería porque no sé si están cómodas las empresas en ese espacio es algo ¿por qué crees que deben de jugar ese papel en la educación en el siglo XXI? o sea esto tú no lo ves como un síntoma de que el sector educativo tradicional no está cumpliendo con su función no porque si yo soy si yo soy Iberdrola quiero enseñarle a la gente que lleva el mantenimiento de Iberdrola una serie de competencias que son las que sí o sí quiero que tengan y por lo tanto vale la pena como empresa dedicar recursos a crear esos contenidos y tiempo de mis empleados a que lo pasen entonces la pregunta es si ahora que ya han hecho el curso de mantenimiento de redes a la Iberdrola si esa persona que le ha dedicado tiempo y por cierto el online tiene muchas cosas muy buenas pero el tema negativo del que nadie habla es que se suele hacer después de las horas de trabajo entonces si el empleado ha puesto el esfuerzo de aprender una serie de competencias que eso se le reconozca afuera tiene mucho sentido y no tiene por qué ser un déficit de la universidad si me permites añadir sobre esto yo creo que una de las ventajas que tiene la propia revolución digital es que podemos apalancarnos en las nuevas tecnologías para educación para todo lo que son políticas activas del mercado de trabajo y para lo que es el propio funcionamiento del sector público también en todas las políticas públicas que pueden amortiguar ese dolor del que hablabas en la transición yo a mí por ejemplo llevamos muchos años proponiendo algo que vemos que no se hace como tenemos estos problemas en educación tenemos estos problemas de un mercado de trabajo que es una anomalía a nivel internacional ¿cómo no utilizamos las tecnologías que ya están disponibles en el mercado para hacer algo que digo están disponibles porque sabemos que LinkedIn lo hace sabemos que Amazon y otras compañías lo hace que es ese proceso de matching entre lo que es demandas y ofertas y esto lo podemos hacer lo podríamos hacer a nivel nacional sería preferible que lo hiciéramos a nivel europeo en el mercado de trabajo y lo podemos hacer también en el sistema educativo es decir coger un perfil educativo y laboral de las personas y decir mira esto es lo que ahora mismo el mercado de trabajo para tus conocimientos está demandando sea en España sea en Alemania o sea a escala europea y darte señales de con tu educación el mercado lo que está requiriendo es que ahora des estos pasos en esta dirección con estos cursos me parece fundamental para esto tener certificaciones que sean homologables incluso aquellas que dan las empresas porque en la medida que todo eso con técnicas de B-Data de inteligencia artificial podamos hacer esos procesos de emparejamiento en todo el mercado nacional o europeo entre empresas universidades personas sistema educativo o sea yo creo que podemos apalancarnos de manera cuasi infinita en las nuevas tecnologías para ponerlas a nuestro servicio no puedo estar más de acuerdo y nosotros estamos trabajando en eso en el Digital Learning Consortium que es un grupo de universidades y corporaciones a nivel global tratando de agilizar eso hace falta que para que eso se dé hace falta un par de temas el primero es la descomposición de competencias se llama en inglés lo llaman unbundling entonces ya no no es tengo un MBA y todo y esto es un no es que exactamente cuáles son las competencias dentro del MBA que tienes cuando haces este tipo de trabajo o que estás buscando entonces hace falta descomponer competencias y habilidades a niveles mucho más mucho más pequeños hace falta una cierta estandarización es decir que project management para ti quiere decir lo mismo que para ti para que efectivamente eso sea realmente intercambiable y por último como comentas hace falta una autentificación que valide que eso es así no sé si tenías un tema hola aterrizar eso desde la gran compañía a lo que está pasando también en las en las pequeñas que ya no miras tanto el título ni como tú decías el currículum de lo que ha estudiado esa persona sino que lo testeas con la realidad sería impensable contratar a un desarrollador en ninguna startup española sin hacerle pruebas de que hagan ellos código directamente y entonces si la prueba está bien te da igual que ya ha estudiado en Madrid o en Valencia o Matemáticas o Ingeniería Informática lo que quieres saber es cuál es tu capacidad como individuo ni siquiera por dónde has estudiado a quién representas tú Miguel Arias eres capaz de resolver estos problemas porque el resto ya te lo enseñaré yo pero ¿qué llevas tú contigo? la mochila de tu conocimiento va contigo y no la marca un papel y pensamos que el papel es más importante lo que es importante es tu capacidad y tus conocimientos y se pueden testar con la realidad no hace falta preguntar qué ha estudiado la gente puedes obligarles a que te lo demuestren in situ pero llevo ahí un punto más allá o sea pienso que si esto lo hiciéramos utilizando toda la potencia tecnológica que ya tenemos podríamos coger dónde ha estudiado la gente y qué qué estudios ha hecho qué formación tiene ligada a las empresas por las que ha pasado y por lo tanto tiene ya una serie de habilidades contrastadas por el mercado y eso ya te da una información que te permite hacer ese matching de una manera más eficiente para decir oye con lo que tú ya sabes y has demostrado en el mercado puedes dar este salto a todas estas nuevas ofertas de empleo yo quería se nos está acabando el tiempo pero quería abrir un poquito el espectro del debate porque hemos hablado mucho de educación de formación y definitivamente esa es una de las herramientas que tenemos para reducir los costes de transición pero en el debate se han abierto no se están moviendo una mano ahí no sé si es que no se oye un segundito en el debate también se ha estado hablando de que esta transformación tecnológica debería estar produciendo una serie de cambios en otras áreas no solamente en la formación por ejemplo y pongo un ejemplo hay un debate enorme sobre el impacto que debería estar teniendo sobre la presión impositiva donde se localiza la presión impositiva porque en paralelo a un cierto proceso lo hemos hablado de precarización de algunas rentas del trabajo de algunos y de algunos colectivos que estaban en un punto de la distribución laboral y por cierto distribuidos geográficamente en algunas zonas resulta que la presión impositiva sobre las rentas del trabajo no ha hecho más que crecer los últimos 20 o 30 años a su vez la presión sobre las rentas de capital de hecho ha bajado de forma bastante significativa de media a ciertos sectores del entorno del 30 y pico por ciento al entorno del 20 y pico por ciento en tipos efectivos esto es información del FTI de hace como dos o tres meses entonces hay toda una pieza ahí por ejemplo de tema impositivo de tracción fiscal y de financiación de los estados que está conectado con esto porque todo este impacto en el mercado laboral te mueve bases y presión impositiva que era con la que se financiaban los estados hay otro debate enorme sobre medidas redistributivas hemos hablado se ha hablado muchísimo sobre rentas básicas universales sobre impuestos de la renta negativos y otras entonces Rafa yo sé que tú has pensado mucho sobre estos temas y todo esto va más allá de la formación cuando tú ves este tipo de temas ¿qué otro tipo de medidas estructurales a lo mejor más de políticas públicas ves que vayan a ser necesarias en los próximos años para adaptarnos a este proceso de transformación del mercado laboral? lo primero es políticas de empleo todo lo que son políticas activas y pasivas de empleo y las regulaciones laborales conseguir que el mercado de trabajo funcione adecuadamente tenemos un mercado de trabajo que es absolutamente disfuncional con mucha temporalidad precariedad y una tasa de desempleo estructural que sigue siendo elevadísima es decir tenemos que resolver este problema y eso para esto hacen falta políticas integrales del mercado de trabajo que sabemos porque las tenemos contrastadas en otros países que funcionan bien en otros sitios empecemos por ahí no empecemos la casa por el tejado empecemos por aquello que sabemos que en otros países funciona adecuadamente y claro de nuevo vuelvo un poco a lo que comentaba antes tenemos un problema con las regulaciones del mercado de trabajo pero tenemos un problema en cómo funcionan nuestras políticas activas del mercado de trabajo no tiene sentido que un país con la tasa de desempleo que tenemos las oficinas públicas de empleo solo intermedien un 2% de nuestras contrataciones que el 98% pase por fuera de las oficinas públicas de empleo algo estamos haciendo mal no estamos utilizando toda la tecnología que tenemos disponible para poder hacer este proceso de intermediación adecuadamente y lo mismo pasa con las políticas educativas bueno ya hemos hablado aquí y luego está todo el tema de posiblemente es posible pero aquí ya estamos especulando de cara al futuro de que incluso con unas políticas educativas eficientes y unas políticas laborales y del mercado de trabajo eficientes eso sean condiciones necesarias pero no suficientes para reducir la desigualdad que tengamos que plantear cuestiones que van más allá políticas redistributivas pero de nuevo aquí no empezaría la casa por el tejado tratemos de que el mercado de trabajo la educación funcionen bien asegurar igualdad de oportunidades y luego busquemos un sector público que sea también eficiente preocupémonos de esto de mejorar la eficiencia de nuestro sector público y luego ya estudiaremos si tenemos que ir más allá con cosas que son absolutamente novedosas pero yo creo que tenemos las buenas noticias es que estamos tan lejos de esa frontera y tenemos un espacio enorme para mejorar en todo Mike tenías un comentario ahora vamos a recoger un par de preguntas que tenemos tiempo pero Mike perdona hay un comentario que me surgía a raíz de lo que comentabas tú y ligado a lo anterior de hacer ese matching más perfecto entre oferta y demanda si la demanda es cambiante y la oferta se va a formar cada vez más llegaremos a tener cada vez más también trabajos esporádicos que profesionales de alta calidad sean capaces de resolver un problema concreto para una compañía en un momento concreto y esto que sería la geek economy ¿cómo hacemos esta economía de trabajos concretos de alto valor y de alta calidad en un momento determinado que no está regulado ¿cómo hacemos para que esto pueda ocurrir? se asocia mucho la geek economy a esta uberización de la economía a precariedad yo creo que tenemos que verla como algo que nos pueda elevar a dar empleo de calidad y que no tengamos 12 trabajos y a lo mejor 36 porque escojamos nosotros con una oferta mucho más amplia donde podemos aportar nuestro valor como individuos pero eso hay que regularlo también no puede ser aquí el far west una pregunta enorme abre un debate también sobre la función de los sindicatos si es que lo tienen la negociación colectiva o no o sea este tema perdona Teresa ¿te querías añadir algo sobre este tema? Bueno un mini comentario en un mundo donde habéis hablado antes en vuestras intervenciones de la transición del mundo agrícola al mundo industrial del industrial al de servicios hay gente que habla ya de la economía del conocimiento y en Estados Unidos se cuantifica el 57% de los empleos son economía de conocimiento frente a una tercera parte economía de servicios en esa transición el perder a esos jubilados a los 60 65 años que nadie retiene es fundamental para mantenerles en activo darles una renta que les permitan completar esas pensiones pero sobre todo y también mantener una experiencia un conocimiento y unas habilidades que son valiosísimas por lo tanto esas predicciones que hablan de que una tercera parte del empleo estará en no sé cuál es la traducción española pero en economía de plataformas en economía en abierto de autónomos o flexible yo creo que es absolutamente crítico y de hecho el dato que reporta Deloitte en su último análisis de las carreras profesionales el 80% de las compañías entrevistadas reportan ya el hacer uso de contrataciones flexibles en el core de su negocio o sea eso yo creo que viene y es absolutamente necesario Genial pues recogemos dos preguntas y ya había un señor que muy pacientemente está ahí detrás una aquí y una allí al fondo el señor que se ha puesto de pie que es el que ha pedido la palabra pero por favor la recogemos a la vez si os parece Sí, hola soy Martí Pachamé de San Cugat Barcelona y soy profesor universitario y quería comentar acerca de lo que habéis dicho al principio estoy de acuerdo en que los economistas somos malos predictores pero sí que es cierto que la demografía es un elemento que se puede predecir con cierta fiabilidad ¿qué pensáis de la actual bomba demográfica que se está cerniendo sobre la economía española dentro de 10-20 años en los que probablemente el pleno empleo se alcance simplemente por selección natural? Gracias Pues no sé si podemos recoger la siguiente ¿no? es que no es este señor se está acercando es que muy pacientemente la verdad que lleva con la mano levantada si pudiera ser breve si pudiera ser breve se lo agradezco Hola buenas tardes me llamo José Manuel García soy de Barcelona me parece muy interesante todo lo que ustedes han expuesto pero ustedes están en un nivel que no se parece nada al problema que tenemos en España ustedes no han dicho que el 90% de las empresas de España tienen entre 1 y 5 trabajadores con lo cual toda esa formación que es necesaria y tal los pobres no lo van a necesitar por desgracia por desgracia entonces eso ¿cómo se soluciona? una de las cosas que los empresarios están pidiendo es una ley urgente desde hace muchos años que facilite la unión de empresas para que esa cifra que tenemos de 90% de 1 entre 5 trabajadores y llega al 99% entre 1 y 10 trabajadores se reduzca y aumenten las empresas que tengan más de 50 trabajadores y como ustedes saben muy bien las únicas empresas que pueden producir investigación son las empresas que tienen más de 200 trabajadores con lo cual todo el planteamiento que ustedes han hecho se han olvidado de lo principal del problema del país muchas gracias vale pues no sé ¿quién quiere responder a estas? yo sí si queréis empiezo las dos preguntas me parecen cruciales tanto la de la demografía porque yo creo que tenemos que este tema de la demografía del envejecimiento de la población o de cómo va a aumentar también la esperanza de vida ya lo ha mencionado de pasada Teresa la interacción que esto va a tener con la tecnología es un gran reto pero permítame que me centre más en la segunda en la segunda pregunta porque he trabajado más sobre esto obviamente aquí no podemos cubrir en este debate todos los temas pero si hay algo que a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo es precisamente que una de las grandes debilidades que tiene la economía española es precisamente la que ha señalado nosotros nuestro principal problema de productividad nuestro principal problema de acceso a mercados globales nuestro principal problema de inversión en tecnología en innovación en desarrollo en investigación tiene que ver precisamente con ese minifundismo empresarial con ese tamaño de las empresas nuestras empresas medianas y sobre todo nuestras empresas grandes son tan productivas como las empresas de Alemania de Reino Unido de Francia y tenemos fundamentalmente un problema de composición es decir que tenemos la mayor parte de nuestro empleo no es lo que producimos muchas veces se dice no es que es la estructura productiva es el tipo de actividades que tenemos no con nuestra actividad sectorial con los bienes y servicios que producimos en vez de haciéndolos con empresas del tamaño medio que lo hacemos en España si esas empresas tuvieran el tamaño medio de las empresas alemanas pero fueran empresas españolas el 75% de la brecha de productividad con Alemania desaparecería o sea que no puedo estar más de acuerdo con esto ¿y cómo lo hacemos? ¿qué medidas se pueden tomar? de nuevo no hay una única medida que resuelva esto esto tiene que ver mucho con el capital humano con el capital humano también gerencial con el capital humano de las personas que están al frente de estas empresas tiene que ver mucho con barreras en el mercado de trabajo tiene que ver mucho con barreras o sea regulaciones que hacemos que se desincentive el crecimiento de las empresas tiene que ver mucho con la fiscalidad tiene que ver mucho con regulaciones en los mercados de productos también con los incentivos que damos a que las empresas se fusionen es decir hay muchas políticas que deberíamos desarrollar para hacer que por un lado esas barreras al crecimiento de las empresas desaparecieran o se redujeran y al mismo tiempo incentiváramos que aquellas empresas aquellas startups que nacen con esa vocación de ser más grandes lo tuvieran fácil que lo tuvieran fácil de ser aquí que no tuvieran que irse esas startups a Estados Unidos a Israel o al Reino Unido que lo pudieran hacer aquí ¿no? Yo quería hacer ese comentario justamente y el caso alemán es bueno que lo menciones como el Mittelstand como las empresas que se montaron hace 150 años en Alemania de origen familiar siguen siendo las que son polos de innovación y son resilientes a la crisis porque aguantan más en momentos de adversidad y no despiden a los trabajadores ¿no? Entonces yo creo que como creamos en España 150 años después ese Mittelstand de compañías tecnológicas que apuesten por la innovación y que escalen ¿no? Que tengan mentalidad global y yo creo que está empezando a ocurrir pero faltan muchos puntos ¿no? Yo creo que faltan incentivos en España hay mucho incentivo para empezar para empezar a emprender para etcétera pero falta que ocurre cuando ya tienes 30, 40, 50 empleados y cuando quieres llegar a ser un campeón internacional ¿no? Falta acceso a la financiación que sobre todo está en Estados Unidos o en Inglaterra falta acceso a talento que haya escalado antes porque no es tan fácil tener esa mentalidad internacional de partida y falta más mercado con lo cual no podemos pensar solo en el mercado español hay que pensar en el mercado de fuera pero yo creo que todo esto que hemos dicho anteriormente en el debate alimenta este mismo discurso cuanto más tengamos gente más ágil y más flexible más podremos crear estos campeones nacionales de tamaño medio que son tan necesarios estoy muy de acuerdo con la intervención porque sin ellos tenemos un problema como país para poder avanzar Yo solo añadir que efectivamente ambos puntos eran muy relevantes por coger el último si creo que he hecho alusión en la parte de nuevo el tema del minifundismo del tejido empresarial español yo creo que tiene que ver con muchas otras cosas no solo con el tema de transformación digital y por lo tanto no lo vamos a resolver hoy pero si hay un tema de formación y de adaptación que es importante y quizás cojo un ejemplo bien sencillo los temas de marketing digital que es una herramienta muy básica para muchas de estas empresas o sea hoy no hace falta estar en telefónica para aprender marketing digital porque lo puede uno aprender online de manera bastante básica y lo que quiero decir con eso es que hay también una predisposición a aprender a probar a equivocarse y muchas de estas cosas no tienen por qué ser de altos recursos ni económicos ni de tiempo y que yo creo que también es importante acentuar en esta conversación entonces de nuevo de la parte que tiene que ver con formación y preparación para que ese 90% de fuerza laboral se vaya adaptando hay recursos esta escuela entre otros y que lo que hay que tener sobre todo es la predisposición de cogerlos utilizarlos e invertir tiempo en ello porque es absolutamente crítico para la adaptación Bueno pues nos hemos quedado sin tiempo siento el resto de preguntas pero me han pedido que terminara puntualmente a las 5 de la tarde tenéis otra sesión dentro de poco le quiero dar las gracias a los panelistas gracias a todos por estar aquí por las preguntas y las quejas y demás gracias gracias gracias